Presidente, autoridades, en esta gran festividad, el sábado también, ya hoy sábado, estaremos bailando, gozando, con toda la gente chévere, la Caro Vaughn y Doni J.P. Y el domingo, se reunirá con el broche de oro, con esa gran orquesta, la orquesta canela de la región Víctor J.P. Todo listo, preparado para poder bailar, gozar en esta noche sensacional, con la orquesta que está de moda, Daniel Platoja, de Cuba. Muy bien, muchas gracias, 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 miles de gracias, y un fuerte aplauso para todas las concursantes, por favor, venga el aplauso, venga el aplauso para todas las concursantes, todas las chicas, gracias también a Ana Cecilia Bejarano, gran diseñadora, que fue un honor estar presente el día de hoy con Ana Cecilia Bejarano, una gran promotora especializada desde el panel de belleza, de ídole nacional e internacional. Feliz y contento de ser parte de esta gran historia, de esta gran séptimo festival internacional «Pandemia Baracas 2024». Gracias, Willy, gracias. Gracias, Willy. Gracias, Willy. Gracias. Gracias, campos. ¡Gracias!